Tira, porfa, tira, tira Cinco kilómetros así, señores Ahí, ahí, que se note Si te esperes, Francisco, irás Si no, no irás en el vídeo, eh No irás en el vídeo Tranquilo, tranquilo Te aguanto bien, ¿no? No irás en el vídeo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien, bien Bien Bien, va a salir bien Se está grabando, esto es para la prosperidad No, pero está bien, está, ahora está bien No, estoy seguro Pero está valuable No, no irás en el vídeo No, no Officer No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se nota que han rascado aquí. Gracias. 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 Choca. Choca. Muy bien. Muy bien. José Luis. Muy bien.